Vamos a salir así ¿Qué es esto? Dije antes Bueno ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, está bien ¿Pero qué es yo? No, no filmo No Ahora yo voy a tener que... Ah, que si te atento Nuestro chofer, José Luis ¿Por qué le gusta este tema? En realidad, su hija está cumpliendo años Ah, mirá Y la última canción de este enganchado Le gusta Le gusta y se la quiere dedicar a Tiana Ok, para Tiana en el día de su cumple un beso gigante ¿Qué nos dice por acá? José Luis Ah, no te veía, José Para Tiana un beso gigante Tiana, el último tema de este enganchado es tuyo Felicidades Gracias Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios locos ¿Cómo enamorarte de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti Si en todas partes Estás tú Si en una rosa estabas tú Si en la respirar estabas tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estabas tú Si besando una razón estabas tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estabas tú Si besando una razón estabas tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Mi amor ha llenado mi alma Y tu sangre corre por mi serena Y mi sangre Ya se estremece Me iré contigo Oh 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 con ningún amigo de mí, con el honor a mí para toda la vida, también lo sentí con una misericordia, que no es una mala para que se te, y que no es una tarde cerca de las cosas, a la gente murmurada que no había cargada ya. Se pasó la olea, por ser la novia más bella, un amor porque quiso, por ser simplemente heresa, se casó con el hombre, que le regaló la estrella, y cuando dice su nombre, sus ojos de amor estarán. Y ella solo quiere que le parezó, que le parezó en su corazón, y ella solo quiere que le parezó, que le parezó rico y sano. Y se casó a los bolinos, castigo de gentilogros, y se marchó de casita, donde enterraron su nombre. Y se acasó la bandera, por ser ganado la bandera Con amor, porque Cristo, por ser sinceramente Y se acasó con el hombre, que la regaló en el cielo Cuando dice su nombre, y solos de amor, que la regaló La bandera se acasó con el hombre, que la regaló La más linda estrella, la regaló Y cuando dice su nombre, se muere amor La más linda, la regaló Y cuando dice lo nombre, que la regaló Y cuando dice lo nombre, que la regaló La regaló La regaló Voy, voy llenando al sol, ven que nos llena el viento, ahora voy, oye mi emoción, voy, voy por el tren del cielo. Vamos a vivir. Voy, voy llenando al sol, ven que nos llena el viento, ahora voy, oye mi emoción, voy, voy por el tren del cielo, ahora voy, oye mi emoción, voy, oye mi emoción, voy por el tren del cielo. Ven que nos llena el viento, ahora voy, oye mi emoción, voy, oye mi emoción, voy por el tren del cielo, voy por el tren del cielo, voy por el tren del cielo, voy por el tren. Ven que nos llena el viento, ahora voy.